aventura no tiene permiso para concierto en el estadio olímpico no pero no 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 que la está suspendido es que el ministerio el titular de salud pública daniel ribera informó durante una rueda de prensa que algunos conciertos anunciados para las próximas fechas todavía no han solicitado un permiso al ministerio para realizarse dentro de ellos el grupo aventura junto a romeo santos al ser abordado por la prensa sobre el concierto a celebrarse los próximos sábado 18 y domingo 19 de diciembre éste se limitó a decir hasta ahora no asegurando que no han recibido ninguna solicitud para la ejecución de este evento indicó asimismo que a cada concierto se le otorga el número de personas que pueden aceptar en sus eventos para evitar la propagación del kobe 19 junto a una serie de medidas y restricciones a cumplir tenemos por ahí el vídeo de daniel ribera el ministro de salud pública que habla sobre verdad sobre esta situación adelante por ejemplo cada concierto se le dice el número de personas que puedan asistir y distanciamiento etcétera etcétera o sea que nosotros regularmente hacemos la advertencia y directamente con el caso por ejemplo he oído de unos conciertos que se están anunciando todavía no han solicitado su concierto al ministerio todavía es decir que te estamos esperando que lleguen esas peticiones para ver cuáles condiciones y va a depender siempre de que de los indicadores de la positividad cómo está la situación porque la salud colectiva es más importante que un día y una noche señores no 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 está diciendo lo no se le han acercado todavía con eso se le han acercado un proceso y que esperan la aprobación el empresario artístico agregó nuestra empresa es la que es la más interesada en llevar un estricto protocolo claro ciertos trabajando de la mano con las autoridades fin de la cita bien pero no te me suba allá arriba que somos de verlo por youtube cuánto dice por la plata aquí ella no dio nada se la pagaron se la pagaron de la cámara le pagaron apagaron entonces por eso porque tú mandaste esa foto a la bailarina, él tiene su vida él puede hacerlo también ahora, ¿en qué lado tú vas a estar? pongan el cronograma la imagen del crow sí, donde está el estadio la taquilla, vamos a ver si la tienen ahí ¿en qué lado tú vas a estar Camila? en el rojo ¿en el rojo? ok ¿cuánto vale, en el rojo? 8 mil pesos eso es un cerrucho no, Villalona eso no es cerrucho o no los peloteros no hacen cerrucho señores, los peloteros no hacen cerrucho pero miren señores en todas las redes sociales de esta mañana estaban hablando comiéndose al gobierno es que no le ha llegado la información exacto pero aquí dice Salmon Díaz que no han o sea que están todavía en trámite o sea pero yo digo Salmon Díaz ¿cómo es que tú vienes a montar un concierto? y a vender un concierto cuando todavía no lo han autorizado exactamente no, no, porque eso pasa siempre eso fue que lo entrevistaron y él dijo eso no, quizás él está confiado de que ese es el primer claro, porque lo ha hecho antes Salmon Díaz eso no es la primera vez que hace un concierto son personas ¿cómo pasa que quizás ahora han chinchado más por las condiciones en la rueda de prensa le hicieron la pregunta de varios conciertos que da mano es el de Romeo ¿no entiendes? que no le ha llegado eso todavía porque un trámite antes de llegar ahí pasa por diferentes manos eso ¿entiendes? ¿y es el ministerio que va a decir cuántas personas van o sea el estadio olímpico cuántas personas van al concierto porque el estadio tiene como una capacidad de unos 30 mil 35 mil bueno, yo te aseguro que por lo menos va a ser de 20 a 23 mil o sea eso es la capacidad que va a ocurrir sí, pero hay los protocolos una capacidad de un 75, 80% porque no es verdad que lo van a llenar entero no, no, no es el protocolo de salud que tienen que llamar a ella porque no es un cacomaco que va a cantar y deberían pedir tarjeta de vacunación en todo el mundo de hecho de hecho neto y muchacho quiero en el espacio vale la gracia a Franklin Medina por la invitación a este concierto que estaré por allá con ellos compartiendo Franklin Medina que es el promotor Romeo de Romeo Santos Franklin Medina mi hermano le agradezco con el alma que por allá estaremos si Dios lo permite va a estar amable el concierto de Romeo hablamos allá tú me llamas para que me tú sabes un tour un tour backstage trataremos de hacer algo de hacer algo desde allá yo trataré de hacer algo desde allá con el hombre trataremos los nervios te pones nervioso tú con los peloteros de aquí que era con Romeo a mí me llevó a ver Romeo mi amigo y hermano eso fue la gira ¿verdad? y que llegó un sonata Romeo y todo el mundo esperando una jipeta y llegó un sonata y ahora este hermoso que venía en helicóptero si entonces rumoreó eso que iba a venir en helicóptero igual también quedó normal un día también que llegó un taxi si porque hay muchos métodos para llegar si porque son artistas demasiado duros que están esperando uno de trabajo un vehículo trabajante y llegan en otra cosa eso es así señor